¿Qué es la Aves Protegidas en España? ¿Qué es la Aves Protegidas en España? Y porque para ellos lo tiene que ver con un beneficio, no como una carga más, ¿no? Y la importancia del reconocimiento público, no solo internacional, sino como antes también decía, en clave interna, ¿no? Nacional, local, ¿no? Que puedas luego decir que tu espacio protegido, como ha enseñado antes Thierry, ¿no? Luego sale en prensa, en fin, que tiene una... Bueno, yo creo que Blanca cuando nos explique el asunto antes, Carla también ha hecho algunos apuntes, pero solo para que os suene un poco estos cuatro pilares de los que hemos hablado antes, que al final lo que ilustran es una gestión completa del área protegida. Entonces, aunque luego en los documentos lo veáis, pero sí quería señalar, por lo que luego os voy a enseñar, de cómo está España de preparada para presentar muchos o pocos espacios, ¿no? Hay una parte importante que está dentro del primer pilar, esto que se llama planificación adecuada o planificación, en inglés lo que se llama el sound planning, ¿no? Que hay que justificar que los objetivos del área protegida están claramente definidos, además a largo plazo, y que se basan en un buen conocimiento del contexto, tanto natural como social. Y que esta parte social también fue objeto de debate, ¿no? En estos meses de trabajo. Hay una parte muy importante que se refiere a la gobernanza, que esté claramente identificada la estructura legal, que haya una representación justa en los órganos de participación, en los órganos de toma de decisión, que haya participación en la planificación, que se pueda demostrar la transparencia y la rendición de cuentas. En este pilar hay una serie, en todos hay una serie de criterios, y después hay un tercer nivel, que son los indicadores, que son los que se han sido un poco más flexibles en cada país. Pero los pilares y los criterios, digamos, que son comunes en todo el mundo. Pues esta parte de transparencia y rendición de cuentas también es muy importante, y ya veremos que no todos los espacios protegidos pueden decir que cumplen estos requisitos. Hay un tercer pilar muy importante, que ya es el de la gestión eficaz. Esto significa que tiene que tener un plan de gestión y además a largo plazo. O sea, que hay instrumentos legales que orientan los objetivos concretos de gestión en esos lugares. Que además puedes documentar que cumples esos objetivos, lo cual supone tener mecanismos de seguimiento y evaluación. Y que además hay recursos adecuados, tanto económicos como materiales y humanos. Y aquí os recuerdo el caso que nos ha ilustrado Estefania en Italia, que hubo una de las áreas que se proponía, un área marina, al final cayó porque se demostró que no tenía los recursos suficientes. Pues también esto es interesante, ¿no? Y luego el cuarto pilar, que es de los más complejos de documentar. Por lo que antes también decíamos, ¿no? Que supone un trabajo a largo plazo. Demostrar que los resultados son exitosos. No solo tienes las leyes y los planes y los medios, sino que además tienes que demostrar que lo que estás haciendo, pues está alcanzando los objetivos que planteabas, ¿no? Entonces aquí se plantean unos umbrales de éxito, que también eso ha sido objeto de mucha discusión. Y no solo en los aspectos naturalísticos, pues hemos superado la población del INSEE, que estaba en tanto y en estos años hemos llegado a tanto, sino también los sociales, que también esto nos mete en este debate de los objetivos cada vez más amplios, que se exigen y que nos exigimos para las áreas protegidas y que deben venir acompañados de los medios adecuados, cosa que ahora en estos momentos de crisis, pues también se ha visto como algo complejo, ¿no? Que cada vez nos ponemos más objetivos y cada vez tenemos menos medios, ¿no? Entonces, estos cuatro pilares, ni más ni menos, es lo que evalúa el procedimiento de la Green List. O sea, que realmente es algo complicado, pero cada uno adaptado al área y a los objetivos que tenga en su lugar, ¿no? Bueno, en España tenemos un mapa parecido a este. Están tapadas las Islas Canarias por la conexión con James, pero ya sabéis que tenemos los archipiélagos, el mareario y el canario, y además la península. Tenemos un 27% del territorio español bajo alguna figura de protección, contando Natura 2000, los espacios naturales protegidos con las leyes nacionales y autonómicas, y además las figuras internacionales que ahí básicamente están pintadas las reservas de la biosfera. O sea, que tenemos un porcentaje muy alto de nuestro territorio con unos valores para la conservación. Y esto es el primer mensaje en positivo que queremos lanzar, que tenemos un capital natural y además territorial y social que merece la pena poner en valor. No solo como una complicación, porque por ahí no pueden pasar carreteras, o porque aquí no se pueden hacer minas, o porque aquí no se pueden hacer extracciones seguras, o otras infraestructuras que se puedan considerar como negativas para la conservación, sino que esto debe ser un valor añadido como país. Pero tenemos una complejidad muy grande de figuras legales y también una riqueza. Si veis aquí, sobre todo para los colegas que nos acompañan de Francia e Italia, pues seguro que en vuestros países hay cosas parecidas. Lo que nos une a todos ahora en Europa es la Red Natura 2000, que eso es algo que nos fortalece también como para la cooperación internacional, también las figuras internacionales. Y aquí quería señalar que en el proceso de la Green List, pues nos hemos fijado solamente en un porcentaje pequeño en el territorio, aunque es muy simbólico, que es el de los parques nacionales. Pero hay muchas otras figuras también, ¿no? Que en España tenemos más de 1.400 lugares con una designación para la conservación. Y cada uno con sus administraciones competentes y con sus objetivos y con sus planes o con sus no planes. Si recordáis los cuatro pilares, pues voy a hacer alguna alusión a cosas en las que, el momento en el que estamos ahora, ¿no? En estos últimos años se ha hecho muchísimo esfuerzo en la planificación de Natura 2000, porque ya llegábamos tarde. Sabéis que la directiva de hábitat es del año 1992, pues hasta que no hemos llegado ya a los límites permitidos por la comisión, pues no nos hemos puesto las pilas y entonces ahora estamos con el corre-corre porque hay que aprobar planes porque si no nos van a poner sanciones que ya nos están amenazando. Entonces se está haciendo un trabajo técnico desde hace ya unos pocos años, muy fuerte, pero todavía, fijaros, que todavía tenemos trabajo por hacer. A día de hoy, pues, fijaros, está actualizado en mayo de 2015, no llega al 40% de planes aprobados de Natura 2000. Y en tramitación otro porcentaje alto. Esto está suponiendo un esfuerzo muy grande de la administración y también sus no pocos problemas también con los procesos de participación pública, que como se va tan rápido no da tiempo. En fin, si estuvieran todavía por aquí ellos, en Galicia está la directora en general que hasta mañana está muy preocupada por cosas que están pasando. En fin, aquí llegamos siempre un poco tarde, pero este es el momento en el que estamos, que hay que aprobar estos planes de gestión sí o sí. Fijaos aquí la evolución, ¿no? Desde el 2003, o sea, realmente estamos haciendo mucho esfuerzo, pero en fin, no hay excusa. Tendríamos que haber empezado hace muchos años y gracias a que está la Comisión Europea con el palo, ¿no? Porque si nos vamos a parques, que las figuras de nuestra legislación, pues seguimos con los mismos déficits de planificación de hace 10 años, 15 años, en parques nacionales, todavía hay parques nacionales que no tienen un plan aprobado. Eso no significa que no se gestione, como bien sabrá Pepín, que se gestiona, aunque el plan no esté aprobado. Hay un plan, aunque no sea aprobado, pero cuesta mucho, ¿no? Porque al final son documentos que hablan del consenso social, territorial, político, en fin, cuesta mucho aprobar un plan. Pero todavía hay algún parque nacional que no tiene los planes aprobados. Y si hablamos de parques naturales, pues seguimos con ese déficit de casi el 50%, la mitad de los parques naturales no tienen todavía un grupo. Eso, por ejemplo, para la lista verde, pues sería un problema de entrada, porque, sobre todo, la documentación que debe hacer falta para justificar lo que se hace, si no hay un plan de gestión, va a ser complicado. Entonces ya, en la mitad de los parques seguramente no serían candidatos a la lista verde hasta que no tengan aprobado el plan. Pero hay otros indicadores que han ayudado, de hecho, en el proceso, tanto en Italia como en Francia, ¿verdad? El hecho de tener la Carta Europea de Turismo Sostenible, pues supone ya un proceso de concertación social muy importante que ha servido para justificar varios de los criterios que plantea la lista verde. En España se apostó mucho en su momento, Andalucía particularmente, pero otros parques también, varios parques nacionales, ahora y que están en el proceso. Entonces, esto, de momento, sigue un aumento en estos últimos años. Estos datos que os estoy dando es del último anuario de Europa para España que lo tenéis disponible en la web. También es interesante otros procesos como el de la Q de calidad que también supone una acreditación y que en los últimos años debido a la crisis también hemos visto un descenso. No mucho, pero algunos se han caído porque no han tenido los medios para seguir apoyando esta iniciativa. Sin embargo, este tipo de cosas se ve que tienen mucha aceptación social. Por ejemplo, el número de empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible ha ido creciendo, cada año crece y crece. Eso significa que tiene un valor para el territorio y eso nos ha servido porque la verdad puede también hablar de eso. Recursos económicos sin manos, pues eso, por desgracia, y como está ocurriendo en muchos sitios, vemos una tendencia a la baja en los últimos años. tanto en los presupuestos como en los medios humanos. Esto puede poner en riesgo que los espacios protegidos puedan cumplir con su labor. Esperemos que esto pueda remontar. Y respecto al grado de transparencia, pues también son indicadores que nosotros hemos ido midiendo y que es interesante y que es muy necesario, por ejemplo, para estar en la lista verde. vaya bien o vaya a regular el asunto, hay que seguir rendiendo cuentas. Entonces, por ejemplo, por no alargarme mucho, todos los parques nacionales publican sus memorias anuales de gestión. Hay una memoria general de la red que sigue coordinando el organismo autónomo, parques nacionales y todos los parques elaboran esas memorias anuales. Sin embargo, los parques naturales, 32% de los parques hacen sus memorias de gestión. O sea, la mayoría de los parques no hacen sus memorias anuales de gestión. Falta de medios, falta de constancia, falta de... Pues al final, si no se sabe lo que haces, pues no se te reconoce, eres invisible. Esto nosotros siempre lo queremos poner en positivo, ¿no? Si no explicas lo que se hace, pues ¿cómo te vamos a hacer caso? ¿Cómo te va la sociedad a valorar los esfuerzos que haces? Pues lo mínimo hay que hacer es poner a disposición pública lo que se hace, lo que se gasta, los esfuerzos que se hacen, ¿no? Igualmente, la información sobre personal, el tipo de personal, la que se dedica, pues eso, todos los parques nacionales lo hacen público y en los parques naturales, más o menos el 50% lo hacía público hace tiempo y en los últimos años ha bajado al 32%, ¿no? respecto al 50%, ¿qué significa eso? Pues cuando no cuentas las cosas es porque no estás muy satisfecho tampoco, ¿no?, de lo que hay. O sea, que más o menos el 30%, si cogemos los datos de memorias, de gestión, de planes, de transparencia, pues todavía tenemos, podríamos, digamos, contar con un 30% de los parques que estarían en disposición de ser candidatos a esta iniciativa de la Lista Verde, ¿no? Y ya para finalizar, el cuarto pilar es el de explicar los éxitos de los resultados de la gestión, ¿no? Como se ha mencionado también esta mañana, la Comisión Europea tiene ya un mecanismo más o menos engrasado de cómo rendir cuentas cada seis años sobre el estado de conservación de las especies y de los hábitats, ¿no? Pues aquí tenéis los datos, por ejemplo, para España. Estos son datos que da la Comisión Europea con la información que da cada país. Pues aquí veis que todavía también, bueno, pues se va mejorando, pero todavía hay mucha tarea por delante. Y esto se hace de momento solo para, solo, que ya es bastante, para los espacios Natura 2000. Para los parques no hay un mecanismo unificado. Para parques nacionales sí, hay un, desde el año, creo que se incorporó en la ley de 2007 y hasta el 2011 me parece que no se empezó a, ya se puso en marcha, ya hay un plan de seguimiento y evaluación de la red de parques nacionales. Aquí tenéis una referencia sobre todo que se ha invertido en aspectos de seguimiento ecológico, pero también se está trabajando en aspectos de seguimiento socioeconómico y funcional. Con una inversión pues inferior a un millón de euros, esto para la red de parques nacionales. Para el resto de espacios protegidos o de parques naturales no hay un sistema unificado. Hay algunas iniciativas como la que tenemos en Europa y España con la wiki de conservación que llamamos para ir subiendo fichas de tareas de acciones de conservación es lo más parecido a un sistema por lo menos común de poner ejemplos de acciones de conservación. Y uno de los casos y ya si me sirve para dar pie a la presentación de Blanca ojalá en todos los espacios hubiera por ejemplo una iniciativa como esta en el Observatorio del Cambio Global que ahora Blanca nos contará un poco más y que realmente yo creo que es un ejemplo para sacar pecho y decir que se pueden hacer muy bien las cosas con esfuerzo pero sobre todo con una visión de largo plazo que sé que tienen en el parque en el espacio naturales y en la nueva así que en fin que para resumir pienso que en España todavía tenemos muchos espacios mucha tarea es importante sacar los datos aunque no siempre sean lo positivos que nos gustaría que fueran pero si no los sacamos a la luz nunca podremos mejorar entonces yo espero que con este procedimiento de la lista verde y con estas tres fases que nos ha anunciado hoy James pues pienso que esta fase de ponerse en la lista de ser candidato pues nos puede ayudar a ir mejorando los espacios que estén dispuestos a ello así que por mi parte si Blanca nos ilustra con el caso de Sierra Nevada pues creo que nos puede dar pie más preguntas gracias 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 aplausos 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 chau